Aquí vamos con el resumen de este encuentro de pelota. En la primera entrada, este cuadrangular de Sebastián Elizalde con un compañero en las bases, Ramiro Peña, se lo lleva por delante y al final le terminaron haciendo el daño de dos carreras. Ya estaban los sultanes de Monterrey arriba en el marcador, 2 por 0 apenas en la primera entrada, en un juego que arrancó a las 8 con 2 minutos. En la segunda, los Leones de Yucatán, aquí vendrían a enfrentarse al picheo de Méndez, línea al derecho y luego par de punches. Así terminaría esta entrada número 2 en la tercera entrada. Lo que les platicábamos aquí tratando de sorprender al equipo de los sultanes de Monterrey con este toque de pelota y una sensacional jugada de Fuentes. Pero Víctor Mendoza, el hombre de la noche, terminaba desapareciendo la esférica por el derecho, llevándose a par de compañeros por delante en un batallo que terminó impactándose en el poste de Fairball. Aquí vendrían los Leones de Yucatán, vendría el imparable de Drake, luego el imparable que al final terminaría en el cuadro, en el infiel por parte de Josh Ruentes y tendríamos a corredores en primera y en segunda. Sin embargo, Sirian en blanco en la cuarta entrada. Y antes, Johan Ernegrini. Aquí vendrían con este batazo de Román Elís Solís al derecho en un muy buen corte que al final evitaría la catástrofe. En la quinta entrada, aquí todavía lanzando a Negrini. Aquí vendría el batazo por las paradas cortas en una muy buena jugada por parte de Cristina Dames, luego el poncho para Orlando Calixte. Ya al final terminarían con ese episodio en su parte alta. En la parte baja, los Leones de Yucatán, a pesar de todo lo que quisieron realizar, terminarían siendo dominados. Ya tenían corredor por la primera con el imparable y este elevado al short. Esta entrada, los Sultanes de Monterrey, otra vez, habían entregado los primeros dos tercios. Luego vino imparable, base por bolas y dominarían a Ramiro Peña con elevado al jardín central. El Pepón Juárez en la parte de abajo se terminaría ponchando y también se irían en blanco. Los Leones, aquí en la séptima, comenzaría otra vez el bateo de los Leones de Yucatán con este doblete por parte de Josh Fuentes y esta gran jugada del parón en corto para poner fuera el inicial a Yadir Kuek. Aquí el poncho para Valle. Y serían siete completas en el octavo episodio. Ya lanzando, David Gutiérrez terminaría por enfrentarse al equipo de los Sultanes de Monterrey que le habrían con imparable central. Poncha, Sael Sánchez, Poncha, José Cardona y luego el sencillo de Román Alís Solís que pondría a corredores en los extremos. Sin embargo, nada pasaría. Aquí en esta jugada donde el Pepón Juárez terminó dando una rola y llegaría sano y salvo a la primera colchoneta y este ponche para Charles que al final terminaría entregando el episodio. Y en la novena, los Leones de Yucatán ya con Jim Peterson. Este ponche sin tirarle para Ramiro Peña y luego este elevadote a la tercera por parte de Sebastián Elizalde que terminaría capturando a George Fuentes. Eliminaría a los primeros dos enemigos y luego aquí ante el bateador Soylo Almonte terminaría dando rola a la segunda para que se fueran de uno, dos y tres. Tendrían en la parte baja los Leones de Yucatán a tratar de hacer la hombrada al sencillo del Cafecito Martínez en el hueco de tercer y sobre el imparable que lo pondría en la primera. Sin embargo, ponche para Dames y luego el ponche para Yadid Ray que acabaría prácticamente con la amenaza que estaban orquestando los Leones y a esta línea del short de Dios Fuentes caería al lado 27 ganaron los Sultanes cinco carreras contra cero a los numeritos finales cinco carreras, diez imparables, cero errores por parte de los Leones de Yucatán cero carreras, seis imparables, cero errores.